Ampliamos inmediatamente la información, la madrugada de este miércoles en el mega operativo se registraron enfrentamientos entre más de 2000 policías que ingresaron al penal con reos. Aproximadamente a las 4.30 de la mañana, más de 2000 efectivos policiales de diferentes unidades y grupos de élites ingresaron al penal de Palma Sola para realizar una requisa sorpresa alrededor de las 5 de la mañana. Se empezaron a escuchar gritos y disparos. Lo que nosotros vamos a hacer es velar por el cumplimiento de los derechos y entre estos derechos, el derecho fundamental es el derecho a la vida y eso es lo que debemos preservar. ¿Es hora de poner orden a Palma Sola? Ya es hora de poner orden y creo que se están tomando todas estas acciones en función de eso. Cuatro helicópteros sobrevolaban el penal, efectivos de unopar fuertemente armados, que se encontraban en las torretas para evitar que los reos intenten darse a la fuga. Extraoficialmente se conoce que el objetivo de este mega operativo es encontrar las armas de fuego que tienen los reos, además de sacar del penal a uno de los reclusos más peligrosos, conocido como OTI. Fue bastante grande lo del operativo y lógicamente vamos a hacer cosas que hasta la fecha no se hicieron. ¿Cuál es la finalidad de este patrón? Encontrar armamento, encontrar personas que prácticamente estaban incomodando, estaban cometiendo demasiados abusos, estaban haciendo demasiadas arbitrariedades dentro del genio. Aproximadamente a las seis de la mañana, varias ambulancias salían del penal de Palma Sola, con reos y policías heridos. Una mujer que se encontraba en el interior de la cárcel nos contó cómo ingresaron los uniformados y en qué situación se encontraban los reclusos. A nosotros nos sacaban, había datos muertos en la cancha. ¿Usted estaba dentro del penal? Yo estaba. ¿Cómo ingresaron los policías? Entraron con revólveres, no escuchaban nada, patada a la puerta. ¿Están esforzados? Están manillados, boca para abajo, en la cancha. Se espera que en el transcurso del día, las autoridades pertinentes prenden un informe detallado sobre este operativo que se realizó dentro de la cárcel de Palma Sola, que ha dejado varios heridos y muertos. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias.